Bueno raza, lo que vi es que estaríamos por ejemplo si querías pasar manual si vemos el guardián, encerradora y la primadona, porque? porque así nos regenera y aquí está haciendo daño enfrente, lo que necesitamos es tener el poder encerradora y de la muñeca para matar a estos que están aquí, que se regenera la vida, entonces hay que estar pendiente del guardián, entonces aquí nos enseñamos el poder hasta la parte de atrás entonces nos enseñamos el poder del guardián, nos enseñamos el poder de la enceneradora para que se vayan de una vez, matarlos entonces curamos, ya casi muere ahí no más quedó uno, te digo, esos regeneran la vida esos monstritos, ahí va, muy bien excelente, ahí no va a obtener casi va a obtener varios poderes entonces aquí es matar a estos de acá, no tenerlos bajo presión y cuando tienes el poder, darle a todos, entonces aquí ya casi reviven, entonces ahí ya murieron, ya murió uno digamos pues la enceneradora a través de la parte de atrás entonces ya murieron casi todos entonces voy a regenerar y ya vamos por el último entonces quedaría el poder de la enceneradora otra vez guardamos, guardamos y tiramos el poder la parte de atrás para hacer daño entonces esperamos el poder de la muñeca entonces trataremos de darle a todos para mantenerlos fijos retiramos el poder de guardián para hacer daño entonces estaríamos al pendiente de tirar este poder y el poder de la enceneradora entonces aquí está tratamos de hacer daño parte de atrás muñeca, aquí tratamos de aturdir a todos tenerlos aturdidos y lanzar el poder de la enceneradora para hacer más daño entonces aquí pendiente del guardián aturdirlo dar el pendiente por la prima dona entonces así se pasa gente en manual más fácil sin cabera rosa no es importante eso entonces seguimos dándole seguimos pasándole vamos a calar ahora con guardián cabero letal perdón hijo de la luz y prima dona entonces esto es un héroe fitruplay que tú lo puedes conseguir al inicio a todos esos pequeñines lo que vi ahorita utilicé el guardián pero no hizo nada lo que podemos utilizar es el cabero letal con el guardián atrás entonces ahí casi lo matan a la guardián esperemos que se regenera la vida ahí está lo regeneró venitas entonces lo que hace es empujar y llegar a los de atrás eso tenemos que matar ya que pues regeneran las tortugas esas conchas pin algo se llama a ver ahí están quitando mucha vida otra vez pero letal y pues va muy bien creo que aquí creo que es necesario muchas veces la arquera la rastreadora o la incineradora para que le haga daño hasta los de atrás estábamos a ver los manuales ya estuve observando un poco ya estuve leyendo como podríamos derrotarlos a ver a ver muñeca fase 1 vamos a la fase 2 a ver que pega aquí aquí como te digo esos curadores mientras no estás curando entonces vamos a ver cabero letal acércate más empujalos ahí está y ya le podrán hacer más daño la sirenita y la muñeca ahí está e hizo daño total muy bien ya queda uno ahí está la prima dona ahí se regeneró la vida pero puede que aquí lo maten con la muñeca ahí está congelado 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 esto ahora van por estos muy bien el acuario el tempestizo se parece aquí es el pedo del titán de marea muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ahí está caer o letal haciendo daño si lo matan pues vuelve a sobrevivir al parecer no ahí la mataron ahí la mataron dijo la luz la van a matar ahí se regeneró un poco ahí volvió a sobrevivir el caer o letal está aguantando esperemos que lance el poder para que aguante si no va a estar muerto uno con que muera uno vale otro y los congeló un poco ahí está la evolución de su poder y esperemos que es letal ahí está los aleja un poco uff 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 vamos prima dona ahí está penita regeneró está lejos la luz vamos muñeca puedes tu puedes tu puedes uff la sirianita no 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 están aguantando muchos el caer o letal empujando un poco congelando un poco estamos a matar esa concha de espina se dan 36 segundos no sé si lo logremos porque quedan muchísimos monstruos que se volvió a regenerar uff todo puede pasar raza vamos a ver ya están muriendo ya están cayendo ya están cayendo faltan 26 segundos tiene que caer el titán de marea primeramente uff uff ahí está 16 segundos ahora contra el titán de marea todos uff 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 quita muchísima vida gente creo que no va a alcanzar a morir pero hay que dejarlo uff 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 ahí murió no se si se pasa pero uff 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 automático otro automático para que lo pase ánimo raza del desafío limitado desastro oscuro de la muñeca mecánica recuerden que pues en la otra etapa estaba el hijo la luz ee prima donna y cara rosa vamos a darle a lo automático a lo automático a ver cómo funciona la sirenita y la muñeca vamos a ver que tal va recuerden que aquí se van a estar pasando todas las fases automáticos si no te funciona la primera prueba una, dos, tres, cuatro veces hasta que te funcione esto me parece una etapa que ya había pasado eh que los que tienen que morir son los de atrás primeramente que parecen vamos a ver candela el pedo de la fase 3 todo el tiempo esa es la difícil ya que no hemos dado cuenta en todos los desafíos que ese es el pedo entonces está funcionando muy bien este equipo bien, bien puede que usted ya lo haya pasado pero aquí eh están completitos los videos, no? cuatro formas están de mareo otra vez ya nos habíamos enfrentado a él una vez el desafío hacía muchísimo daño vamos a ver a ver ahora que tal a la muñeca la prima don haciendo curando creo que no era necesario ahí uff ya me acordé esos esas tortuguitas las hacen de tanque y es difícil quitarle la vida ya que a ver a ver a ver está haciendo mucho daño le dijo la luz en frente y lo van a matar al parecer uff creo que apenitas eh se va a poder curar cuando nos queda un minuto entonces la batalla va bien eh necesitamos matar a ese enfrente para que se vaya un poco la cara rosa ahí está listo ya abrió camino pero va a morir creo que dijo la luz pero lo bueno que se regenera y ahí está el poder de la cara rosa está haciendo muchísimo daño como te digo esos eh de atrás regeneran esos monstruitos y todo que mueran para dejar solo al titán de marea y tal mano lo vamos a enseñarle también a ver aquí le hicieron mucho daño la muñeca va bien va bien va bien la cosa nada más que lo regenera la vida ahí está vamos muere tras muere ahí está ya el titán pasa bien a lo fácil fácil a ver aquí parece fácil queda 23 segundos pues si se pasa la etapa 2 raza facilísima eh automático así que dale candela ánimo seguimos otros probando con otro ánimo bueno gente seguimos el cuarta forma eh miras tú pues este conjunto con la cara rosa utilizarlo maestro cocinero héroe de paga con free to play muchos dicen que la cara rosa es de paga pero también lo puedes conseguir free to play cuando vayas avanzando no yo lo compran por cinco pesos cuarto de dólar vamos a poder a parte de atrás hace más daño miramos puede la muñeca con la parte de atrás hay que dejarlos esto es lo importante estos cabrones de atrás uff hace que cuando tiene esos son inmunes saque físico no 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 o sea que cuando tiene la ruedita no a ver vamos a ver si son inmunes saque físico a ver ahí va murieron dos murieron otros dos esperemos pasarla aquí listo que tenemos casi todos los poderes un poder de la cara rosa esperemos que haga daño haga efecto eh por la sirena trata de descalabrar estos de atrás primeramente guardamos guardamos el poder de la prima dona curamos porque ahí el titán ya está haciendo daño le tumbamos los de atrás tiramos el poder de la muñeca está bien va bien va bien tiramos el poder de nuestro cocinero es que aquí tendríamos que utilizar el poder y tenerlos bajo raya ahí están ahí están ahí están entonces tiramos el poder del titán de marea curamos bastante aquí y acá por reírlo denlo bajo raya aquí esperemos que lo matemos entonces si se pasa también otra vez manual con marea de paga bueno rosa espero que te guste el video ya sabes a ti le suscríbete y adiós no no no